La Sala Tercera Especial de Decisión de Pérdida de Invescidura del Consejo de Estado negó las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura en contra del senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado al encontrar probada la excepción de cosa juzgada. En primera instancia, el alto tribunal determinó que los mismos hechos y la misma causal de inhabilidad por celebración de contratos estatales ya habían sido objeto de estudio por parte de la sección quinta de la misma corporación en un proceso de nulidad electoral. En dicha ocasión, se concluyó que los contratos cuestionados no fueron suscritos dentro del periodo inhabilitante de los seis meses previos a la elección del congresista. Ante la existencia de una sentencia previa que se pronunció sobre el elemento objetivo de la causal, la Sala Tercera aplicó la figura de la cosa juzgada y se atuvo a lo resuelto en el proceso de nulidad electoral, denegando así la solicitud de pérdida de investidura. El senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, elegido para el periodo 2022-2026 por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, continuará ejerciendo su cargo tras superar este proceso judicial. La decisión de primera instancia quedó notificada a las partes, quienes cuentan con la posibilidad de interponer recurso de apelación dentro de los diez siguientes días.